hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín vidente nacimiento y tarotista profesional como siempre quiero darle las gracias por ese seguimiento al canal por ese apoyo por todas esas personas que consultan en privado conmigo y todas esas personas que se suscriben de verdad darle las gracias de todo corazón espero y de verdad deseo que las cosas estén mejorando a nivel general en todos los aspectos que sepan que es parte importante de ustedes por ese que si tienen ese cambio de actitud por esa forma de sentir de pensar y de vibrar recordarle que la fuente más importante de ustedes aparte lo que yo les pueda aportar o ayudar es la forma de vibrar que es lo que intentado siempre decirle digamos tenemos que estar desde desde el subconsciente del consciente en pensamiento pensamiento que siempre nos lleve a algo bueno algo positivo o algo neutral que no afecte o que no bloquee nuestra mente que no nos crea angustia que no nos crea ansiedad o nos desborde vale que a veces salen cosas en la vida que tenemos que intentar llevar de una manera fácil intentar buscar la solución no la preocupación porque al final entran en un dilema que no a veces nos perciben que no hay salida y siempre hay salida siempre hay solución a todos los problemas que es lo que yo siempre he intentado transmitirles desde aquí vale con toda mi energía pero en todos estos 25 años que llevo de encima solucionando y arreglando cosas mi parte importante siempre ha sido canalizar y llevar las cosas de la mano a un sitio mejor a salir un poco de ese atolladero de ese de ese sitio negativo que a veces no nos deja ver más allá vale entonces creamos nuestros propios ese velo o esa cortina que nos deja ver más allá vale siempre es importante cuando estamos mal pedir ayuda para que haya una solución y nuestras vidas vuelvan a ser armoniosas llenas de luz y llenas de alegría y de paz interior bueno como siempre pedirles en antemano que se suscriban que le den a la que compartan el vídeo compartan el vídeo para que llegue a más personas que podamos ayudar y si ustedes quieren que los vídeos le llegue en el minuto que se sube a diario dele a la campanita notifíquese donde ponen todas las personas que no lo hayan hecho nunca para que los vídeos le llegue directamente también decirle que debajo hoy es viernes hoy es el último día para para poner la fecha el horóscopo de cada persona opinen del canal porque es muy importante que debajo de los vídeos opinen del canal y pongan su nombre y flecha para la limpieza que voy a hacer vale sea muy importante que esta noche y mañana en la noche es sábado vale esa que pueden todavía hoy y mañana pueden pueden apuntarse pero tiene que ser en el día ahora española ya en la noche estoy trabajando viernes y sábado que más como siempre aquí tenemos los tres elefantes azul negro y color gris plata aquí vamos a utilizar el tarot de ray de guay que es una de las cartas más antiguas que existen en una carta muy completa vamos a utilizar la evidencia y vamos a utilizar el tarot del paraíso aquí tenemos todos los budas nuestro elefante nuestros minerales nuestras velas encendidas vamos a pedir una petición vamos a concentrarnos piensen en una luz blanca conecten con vuestros guías nuestros vuestros protectores y vamos a pedirle en el día de hoy la petición el ayudo que ustedes crean más conveniente empezamos ya bueno espero que hayan pedido con toda la fuerza del mundo con toda la energía lo que realmente ustedes desean y quieren el día de hoy yo de entrada le mando mi energía mi vibración a todos los oyentes a todos los a todas las personas que estén viendo este vídeo vale para que les ayude en este en el día de hoy vale sea que le digamos todas las cosas que les surjan sean realmente positivas y llenas de amor y de integridad vale le mando mi toda mi energía bueno la pregunta de hoy la pregunta es una pregunta muy solicitada me han pedido varias veces cuando estaremos juntos como nos irá cuando estaremos juntos como nos irá esa es la pregunta de hoy empezaremos con el elefante de color negro a ver que nos dice que nos va a traer que como nos va a ir cuando estaremos juntos como nos irá vale vamos un poco a relacionar el elefante de color negro bueno vamos a empezar con derecha a ver que nos dice tenemos tres bueno voy a comentarles un poco aquí siento que están como atrapadas siento que están como no saben el por qué lo que está pasando el elengo digamos tienen que tener la tranquilidad la tranquilidad vale aquí veo que hay un gran siente que está todo muy cuesta arriba y con un gran obstáculo las energías no están en su mejor momento porque aquí veo cosas que están afectando y están alterando la situación se ve muy marcada muy claro o sea que aquí hay una fuente de cosas que están afectando la situación porque se ve claramente aquí hay una fuerza vale va a haber una fuerza de ver un cambio va a haber una situación nueva que me hablan de un resurgir que yo siento que ya tenía que haberse dado está como lo que pasa que están como encarcelados están como quieren avanzar pero no saben por qué no hay un movimiento no hay un cambio aquí se ve claramente que hay muchas ideas y venidas que están alterando y afectando la relación por lo que puedo ver a nivel general y esto de una manera u otra está creando un gran conflicto por lo que yo siento y por lo que puedo ver aquí a nivel general está todo yo siento que está todo muy arriba y abajo vale y todo eso quieras o no crea una afectación que es claramente bastante importante lo que les puedo decir en relación a lo que es el elefante de color negro que es un poco la pregunta que me quieren hacer cuando estaremos juntos cuando estaremos juntos yo veo que si van a estar juntos solo primero o sea veo que todavía hay un periodo corto vale aquí podemos hablar de un mes mes y medio como mucho como mucho o sea esto en el peor de los casos donde veo que todo vuelve a unirse y todo vuelve a surgir veo la unión el tiempo es aproximado también depende mucho de vuestra actitud y vuestra vibración recordarle que también veo como energías que están influyendo en la situación y eso quieras o no nos crea pues una inseguridad y una inestabilidad que es un poco lo que me estaban digamos relacionando o preguntando yo tengo claro que las cosas se vuelven a establecer si lo veo juntos porque si lo veo juntos y a raíz de que estén juntos veo que las cosas van a ir hacia adelante veo que todo va a ir progresivamente muy bien me hablan de una gran estabilidad de un gran cambio yo veo cosas que se van a proyectar que eso va a hacer que todo resurja de una manera muy positiva por lo cual no veo problema o sea que es algo que podemos identificar ya con toda con toda grandeza con toda la ley que esto va a tener un cambio y una estabilidad muy muy importante y esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta si hay cosas que están bloqueándose veo cosas que influyen aquí veo que están como sujetos a otras cosas aquí incluso relaciona cosas del pasado que de una manera u otra está creando una grandísima inestabilidad que es un poco lo que me estaban comentando preguntando y esto es el conflicto que ha ido surgiendo realmente progresivamente y es lo que yo quiero que sepa en el punto real como está realmente ahora mismo la situación y lo que yo puedo percibir a nivel general por lo cual aquí hay cosas que se van a empezar a mover que yo considero totalmente que van a ser para bien vale esto es un poco lo que se lo que se puede valorar y lo que se puede ver aquí en el aspecto general pero si noto que va a haber un cambio va a haber un progreso y siento que las cosas poco a poco se van a ir normalizando de una manera totalmente positiva vale esto es un poco lo que lo que puedo valorar y sentir en el aspecto general pero cambios yo sé que van a haber cambios yo sé que van a haber veo fundamentos muy importantes donde las cosas van a ir totalmente a más vale que es un poco lo que lo que veo aquí vamos ahora con el tarot del paraíso que nos depara quien nos quiere traer, quien nos quiere decir de todas formas cualquier persona que quiera una consulta en privado conmigo ahí sale whatsapp para conceptar sitio y el teléfono fijo recordarle que los pagos son únicamente por tarjeta y por paypal por todas las personas que a veces me quieren hacer ingresos y eso no lo puedo no lo podemos no tenemos la fórmula sólo paypal y tarjeta para hacer los pagos vale y ahí salen en la página web salen los precios el tiempo nuevamente la gente me pide 40 minutos o una hora pero tenemos que concertar cita porque tengo la agenda bastante ajustada así que cualquier cosa cualquier cosa ya saben vamos ahora con el tarot del paraíso la frase a ver que nos trae te protejo cada día sale un corazón sale un fondo muy bonito aquí se ve el cielo se ve el corazón te protejo cada día en relación a lo que es el elefante de color negro vale esto va muy conectado a la pregunta de hoy cuándo estaremos juntos cómo nos irá yo les aseguro que les va a ir bien a partir de que esto mejore vale pero tenemos que sanar y quitar ciertas cosas que pueden ser perjudiciales a presente y a futuro vale esto es un poco en relación al elefante negro bueno elefante plata vamos con el elefante plata ahora lo primero de todo vamos a preguntar conecten con él vamos a conectar con el elefante plata la pregunta es cuándo estaremos juntos cómo nos irá vale vamos a relacionar si van a estar juntos si no bueno Y ya está. Bueno, a ver, les explico algo muy importante que yo quiero que sepan, que está muy marcado, digamos, para ustedes, ¿vale? Lo primero que quiero que sepan es lo siguiente. A ver, aquí yo veo de una forma súper positiva. Primero el amor está, aquí se ve a legua, hay un amor claro, pero hay un amor que a veces es bastante destructivo, donde hay una lucha todo el tiempo. Hay una lucha, desde el primer momento de hace un tiempo, hay una lucha importante. Esto nos ha afectado, nos ha llevado un poco al límite, incluso a poder surgir una ruptura o un distanciamiento. Aquí se ve claramente que esto no es la primera vez, estos distanciamientos o esta actitud, esta forma de no comunicarse o no verse, nos crea una grandísima inseguridad. Yo lo que sí veo es como hay mucha ilusión, hay muchos momentos de esperanza, pero el problema está que hay cosas contundentes que nos afectan y hay cosas que nos están creando una situación que no es fácil, ¿vale? Porque aquí sale ese gran sufrimiento. Un sufrimiento que no nos hace bien, porque aquí se ve que está todo como muy destructivo. Yo sé que las cosas están llevando un poco al límite y aquí, digamos, ahora mismo esto está creando un agobio y un bloqueo realmente muy importante. Entonces, no es fácil por como se esté yendo aquí ahora mismo todo. Hay una gran indecisión, que es lo que les comentaba. Aquí hay una gran indecisión, por lo cual las cosas no van como deberían ir. Entonces, todo eso siento que van creando obstáculos sobre obstáculos y eso es un poco lo que tenemos que también valorar, el por qué y el motivo y por qué relaciona todo esto. Pero después veo como que hay una oportunidad. Yo veo como que hay cosas que se van a llevar, se van a hablar, que se van a discutir, que se van a debatir, como que se va a enjuiciar todo para llegar a un acuerdo, o sea, llegar a acuerdos y acciones realmente importantes. Y a partir de ahí veo como un renacer muy importante, donde va a haber un antes y un después. Aunque parezca que esta es complicada, es verdad que está mal. La situación ahora mismo no tiene nada que ver con lo que va a haber a presente y a futuro, y se lo digo de verdad, de corazón. Yo veo que en un futuro no tiene nada que ver, porque aquí yo veo a la pregunta de que si van a estar juntos, le digo totalmente que sí. Y aquí veo esa unión y esa estabilidad, que es la que les va a dar ese resurgir y ese cambio muy marcado a nivel general. Por eso no tengo duda de las situaciones que van a empezar a moverse y que van a ser totalmente determinantes. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Aquí se ve como que esto no va a haber problema, porque tengo la certeza y tengo la seguridad que todo va a ir hacia adelante y los cambios van a ser totalmente muy positivos, por lo que yo puedo destacar y ver ahora mismo a nivel general. Por lo cual tengo la certeza y la seguridad que todo se va a ir encaminando de una manera totalmente positiva. Quiero que tengan muy en cuenta lo que les estoy diciendo y lo que yo veo ahora mismo a nivel general. Por lo cual yo sé que todo va hacia adelante y veo los cambios. Es verdad que hay una energía y cosas que están influyendo del pasado y cosas que están bloqueando no solo el amor, sino varias cosas. Pero es por alguien que cierta maldad ha hecho ciertas cosas hacia ustedes. Entonces eso es algo que lo llevan arriba y le está alterando y le está afectando. Esto quiero que sepan también en esta relación, porque aquí hay cosas que no tenían que haberse cruzado. Entonces, cuando las cosas se cruzan, cuando las cosas pasan esto, tenemos que tener cuidado, porque algo no va bien, algo extraño está fluyendo en nosotros, que no está siendo positivo. De todas formas, esto es una lectura generalizada. Si alguien quiere una consulta en privado conmigo, ahí sale WhatsApp para consultar el sitio y el teléfono fijo para valorar bien esta situación. Esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta y es un poco lo que me llega ahora mismo a nivel general. Amor hay, muy claro, muy sincero y a la vez muy importante. Vamos a ver entonces juntos si van a estar. ¿Cómo le va a ir? Súper bien y de una forma estable y continuada. Lo tengo claro. Vamos al elefante Gris Plata con el tarot del paraíso. Bueno, volveremos a encontrarnos. Más claro es el agua. Volveremos a encontrarnos aquí en los lagos, salen tres personas como cogiendo un rumbo en el mar, al frente de las nubes, el horizonte. Un mar en calma, un mar ya tranquilo. Representa la estabilidad, la tranquilidad, el volver a estar juntos, a volver a encontrarnos. Esto viene muy bien hacia la pregunta de hoy. Volveremos a encontrarnos, habrá una unión y habrá una gran continuidad. No duden en eso. O sea, yo siento que todo va a ir, digamos, muy estable y de muy buena forma. Volveremos a encontrarnos. Esto en relación a lo que es el elefante Gris Plata. Y es lo que puedo sentir y lo que puedo resurgir ahora mismo. Vamos ahora con el elefante azul. Todos los que hayan elegido el elefante azul, que conecten con él. La pregunta, ¿cuándo estaremos juntos? ¿Cómo nos irá? ¿Cuándo estaremos juntos? ¿Cómo nos irá? Vale, esta es una pregunta muy pedida, muy solicitada. Y vamos con el elefante azul. Vamos con la derecha para el elefante azul. Vale, es atento a lo que veamos, a ver qué es lo que sale. Bueno, aquí en principio lo que yo puedo sentir, lo que me marca en el aspecto general, lo que hay es bueno, es bastante contundente y es muy enfirme. Aunque a veces nos veamos amarrados a no avanzar, a no cambiar. Yo siento que aquí va a haber una abundancia, no solo en el amor, sino en el aspecto general. Les puedo decir que yo veo que es algo que ya tenía que haberse dado, ya tenía que haberse, digamos, como que esta persona, ya ustedes tenían que haber estado juntos. Si hay cosas que crean una situación que no es fácil, por lo que yo siento ahora mismo a nivel general, pero sí sé que van a haber noticias pronto. Van a haber noticias, van a haber proyecciones muy importantes, no solo a nivel personal y sentimental, sino también a nivel profesional, porque los veo muy unidos en la parte profesional. Los veo, veo una convivencia, veo algo estable, veo algo continuado, o sea, que no es una cosa que va a venir y se va a ir, porque ese es nuestro gran temor y nuestro gran miedo por situaciones anteriores. Aquí se ve como que están partiendo, como que hay como una mudanza o un viaje, algo que se va a hacer en firme, algo que va a traer consecuencias positivas. Va a haber como un renacer, es lo que les digo, y la estabilidad que veo, ya les aseguro que va a ser muy importante. Veo, digamos, primero veo esa mejoría, esa mejoría que va a traer un equilibrio a la relación, que va a ser bastante significativa, o sea, que va a ser algo que yo siento, primero, que va a ser para bien, ¿vale? Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta ahora mismo, porque aquí se ve como que van a haber acontecimientos y uniones antes de que todo parta. O sea, es como, ¿cómo les explico? Primero hay como un previo a ese cambio, a esos pasos o a esa mejoría, a raíz de ese previo y esos cambios, yo noto como que todo empieza a moverse en una línea, de verdad que va a ser determinante y muy positiva a la vez. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta ahora mismo, pero no veo, sinceramente, que tengan problemas, todo lo contrario. Lo importante es que es como un renacer, es un cambio que va a traer una gran estabilidad, una situación nueva que yo determino de una manera súper positiva. Y esto es lo que me marca y lo que yo siento ahora mismo a nivel general. Por lo cual siento que las cosas van a ir bastante bien, aparte que veo esa estabilidad, esa unión, que yo considero que va a ser totalmente muy positiva en sí. Por eso sé que esto va a ser un giro de 180 grados, que también va a traer una grandísima estabilidad. O sea, que está aquí en un momento que yo podría decir que es crucial y que va a ser muy importante lo que sale aquí. Por eso no tengo dudas de cómo van a ser las cosas y cómo se va a ir dando toda la situación en general. O sea, esto poco a poco, como digo yo, va a ir cogiendo color. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo estaremos juntos? Yo, sinceramente, lo veo en breve. En breve hablo, en semanas, días, pero sí sé que todo se va a normalizar, todo se va a estabilizar y no veo problema. ¿Cómo les irá? Yo veo lo primero que va a ir bien. ¿Primero por qué? Porque veo que se van a proyectar cosas, van a proyectar cosas que van a traer cosas muy importantes, que es lo que sale y lo que yo siento ahora mismo, y veo una clara continuidad. O sea, que yo veo que incluso se van a proyectar no solo en el aspecto sentimental, sino a nivel también personal, ¿vale? Y esto va a hacer que las cosas se muevan en otra línea y yo veo claramente que va a ser para bien. O sea, que no van a haber problemas para nada, todo lo contrario. Yo veo una situación totalmente de estabilidad, de unión y prosperidad con ustedes. Así que muy atentos, porque yo sé que todo esto va a ser muy positivo a nivel sentimental, que es un poco lo que me marca aquí. Entonces, en ese problema no tengan dudas. Cualquier duda, cualquier cosa, les va a ir muy bien. Ahí tiene el WhatsApp si quieren consultar cita conmigo para ver ciertos puntos, porque pueden haber efectos muy generalizados, o el teléfono fijo. Vamos con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae. Veo todos tus pensamientos, o sea, en relación a lo que es el elefante azul. Veo todos tus pensamientos, o sea, que conecta con ustedes, lo que sale es bastante claro, muy importante. Veo todos tus pensamientos. O sea, hay una conexión que yo considero muy buena, muy positiva y muy importante a la vez. O sea, que es una situación que se palpa, que yo siento ahora mismo que es realmente muy, muy positiva. Veo todos tus pensamientos. Esto es un poco lo que puedo valorar y sentir ahora mismo a nivel general. Por eso les digo que la situación no es mala. Aparte de lo que les digo, hay una conexión que es muy positiva. Vamos entonces... Bueno, espero que les vaya bien este fin de semana. Les deseo lo mejor. Recordarles que tienen que estar bien. Yo espero que todo esto les ayude, que les aclaren las ideas, les solucionen las cosas. Recordarles que se suscriban, que le den a like, compartan el video para poder llegar a más gente, ayudar a más personas. Y denle a la campanita para que les suba el video directamente y a notificación todas para que les suba a diario. Decirles también que escriban debajo de los videos de lo que ustedes realmente opinen del video del día de hoy y pongan su nombre y fecha para limpieza. ¿Vale? Nada. Decirles que cualquier persona que quiera una lectura, una evidencia, cualquier cosa conmigo para solucionar los problemas a nivel espiritual. Ahí sea el WhatsApp para consultar sitio y el teléfono fijo. Decirles la forma de pago de PayPal y tarjeta para todas las personas que sepan cómo va esto. Bueno, nada. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.